El avance en nuestro territorio de modos de producción altamente contaminantes como ser la agroindustria sojera transgénica dependiente de tóxicos vulnera los derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente saludable. El desarrollo de cultivos transgénicos mata a dos flancos. Deleteria semilla, deleterios químicos. Este modelo fue creado por Monsanto, la empresa multinacional que extiende su producción y distribución a casi todo el globo. Sin embargo, país por país, la prohibición de sus productos es posible. Cuando las decisiones públicas y privadas en connivencia con el Estado crean un marco dentro de un contexto socioeconómico y ambiental desfavorable, el gobierno es responsable de una sociedad enferma. La industria del agronegocio nos quiere convencer de que es indispensable hoy en día el uso de todo tipo de agroquímicos para los cultivos debido a la gran cantidad de seres humanos que somos hoy. Pero esto queda refutado en la realidad, cuando día a día miles de nuevos emprendimientos agroecológicos surgen en todo el mundo. Mientras abundan los conflictos y enfermedades derivadas del modelo agrozaqueador, los gobiernos de turno siguen apostando a los agronegocios. Apuestan un exterminio silencioso y facilitan las armas para ello, como el financiamiento de las aeronaves PA25 Puelche, diseñadas para la fumigación con armas químicas como el glifosato. Se está condenando a la comunidad al daño irreversible, a la enfermedad y a la muerte. Momento a momento podés elegir no consumir aquello que detrás del telón está desangrando nuestro planeta. Por eso es muy importante entender que necesitamos adherir a una soberanía alimentaria. Quiere decir, no depender exclusivamente de las corporaciones del saqueo, las corporaciones que contaminan nuestras tierras y que nos brindan supuestos alimentos. Esa soberanía alimentaria la tenemos que defender desde el plato nuestro de cada día. Imagina tu pueblo lleno de huertas, donde muchos trabajaran con equidad y así obtener sanos alimentos que nos brinda la madre tierra, para todos, sin grandes costos para su traslado, en armonía con los ciclos de la naturaleza. Sin destruir ni matar para alimentarnos, habría abundancia. Fabián Tomasi es solo un caso de los cientos que hoy día existen, que revela las consecuencias del modelo agroindustrial imperante. En el día de hoy, veremos la segunda parte de la entrevista realizada a Fabián Tomasi, sobreviviente del efecto de los agrotóxicos en la salud humana. La Paja del Trigo, Documentales y Reflexiones Un programa de la ONG, Conciencia Solidaria